Saludamos a todos los presentes aquí en el teatro, a los 24 centros universitarios que están conectados por videoconferencia, a quienes nos siguen a través del canal virtual del centro de convenciones y además las redes sociales. A continuación quiero invitar a pasar al escenario a nuestros invitados que son los panelistas que compartirán sus experiencias con nosotros esta mañana. Ellos son Cristian Espinosa, Carlos Correa Loyola y Albertina Navas. Antes de empezar voy a permitirme leer unas breves referencias de sus experiencias profesionales. Cristian Espinosa, fundador de CoberturaDigital.com, capacitación y desarrollo de nuevos medios. Recibió el premio oficial concedido al trabajo de un blog por parte de la Unión Nacional de Periodistas, catedrático de periodismo digital y comunicación corporativa online de varias universidades del país, entre ellas la Universidad Técnica Particular de Loja, consultor del último rediseño de Diario Hoy con herramientas web 2.0, capacitador en el proceso de integración de redacciones del grupo El Comercio, periodista invitado por la Fundación Nuevos Periodismos y Google por el último encuentro latinoamericano, periodismo del futuro. Carlos Correa Loyola, director de tecnología de la Universidad Técnica Particular de Loja, desarrollador de productos y unidades de negocio, gestor de alianzas, convenios, asesorías y consultorías a los sectores empresarial, gubernamental y educativo. Lideró la creación e implementación de las licencias CREATICOMOS en Ecuador, es uno de los bloggers más reconocidos del país por el trabajo realizado en su bitácora, calú.es. Albertina Navas, editora general del Semanario de Economía y Negocios Líderes y del portal RevistaLíderes.es, del grupo El Comercio. Licenciada en Comunicación con mención en periodismo para prensa, radio y televisión, de la Universidad Católica del Ecuador. Máster en periodismo digital por el Instituto Universitario de Postgrado de la Editorial Santillana. Está cursando actualmente el Máster en Administración de Empresas, MBA, en la Escuela de Negocios Adolfo Ibañez, sede Miami. Coautora de la publicación, La Protección Internacional de Refugiados, caso Ecuador, perspectiva histórica, 1976-2004. Coberturas Internacionales en Miami, Nueva York, Santiago de Chile, Bruselas, La Haya, París, Londres. A continuación vamos a dar las reglas para este panel. Cada panelista o expositor tendrá 10 minutos para su intervención. Luego de las exposiciones tendremos un espacio de 40 minutos para preguntas provenientes de los asistentes. Aquí en el teatro, de los centros universitarios, de los participantes conectados en el canal en vivo de la UTPL, UTPL.edu.es, barra convenciones, UB, y a través de twitter.com. Entonces, damos inicio al conversatorio. Con Cristian Espinosa. Su tema es Generación de Contenidos 2.0, Estado y Evolución en el Ecuador. Gracias, buenos días a todos. Muy en primer lugar contento de ver la audiencia que tenemos, no sólo aquí, que estamos más de 100 personas, sino sobre todo en varias partes del mundo. Estamos conectados desde este instante con Twitter, Wi-Fi, y tenemos gente que está en Colombia, gente en España, gente de muchas partes que nos está siguiendo, aparte de la conexión en vivo que se está haciendo a través de la UTPL, que es inédito lo que se está haciendo. También quería felicitar a la revista Líderes, porque es muy importante que grupos como El Comercio estén apoyando este tipo de iniciativas, que es el primer paso para cambiar. Y dar la bienvenida, obviamente, a José Luis, que por fin lo podemos encontrar en vivo y en directo. Así que, bienvenido José Luis y gracias por tus pasos acá en el Ecuador. Mi conferencia se llama Generación de Contenidos 2.0, Estado y Nuevas Voces en Ecuador. Voy a empezar con una gráfica que la conseguí ayer, y que yo mismo me quedé sorprendido, porque para mí se me convirtió en noticia. Y es un cuadro realizado con Google Insights, en el que se me ocurrió comparar las estadísticas de volumen de búsquedas entre el comercio, el universo, y añadí un competidor un poco diferente, Facebook. Y quiero que vean las curvas de crecimiento que ha tenido desde el 2004 hasta el 2008. Si ven las dos primeras curvas, la roja y la azul, la azul es el comercio y la roja es el universo, más o menos han ido en igual competencia, desde el 2004 se han ido alternando en lo que la gente busca en internet. Sin embargo, si podemos observar la última línea, en el 2004, Facebook hasta el 2006 no aparecía, en el 2007 empieza a aparecer y a partir de que pasa el español, en el 2008 se dio un crecimiento y para abril del 2009, para este mes, empezamos a ver que las búsquedas de Facebook ya empiezan a pasar a las de los dos periódicos. Este es dato de abril y es un dato muy actual. Ahora, también me permití hacer la búsqueda por palabras claves en general de lo que se busca más en el Ecuador y me encontré con otro competidor interesante por encima de muchos medios de comunicación, High Five en segundo puesto, Ecuador en el primero y la gente lo que más está buscando es videos, fotos, juegos, música y aparte también aparece otro competidor de contenidos de web social que es YouTube, como ustedes pueden ver a la derecha. Bueno, esta primera parte para un poco nosotros que hagamos en cuenta de cómo está cambiando también lo que mencionaba José Luis, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel local, es decir, ya la gente no está consultando solamente periódicos, sino también otro tipo de contenido que precisamente no vienen de los medios tradicionales, sino de fuentes sociales y que la gente está buscando además participar y que lo primero que busca la gente en internet ya no solamente es Google, sino inclusive High Five y Facebook. Esto empezó aquí en el Ecuador hace más o menos cinco años con el tema de los blogs y este pantallazo nos recuerda cuando un grupo de blogs se le ocurrió publicar en sus respectivos sitios la palabra estupidez, como ustedes pueden ver ahí, varias veces y enlazada hacia el sitio de la presidencia del Ecuador. Para ese entonces era Lucio Gutiérrez el presidente y lo que ocurrió fue que Google apareció en el primer resultado, cuando ustedes ponían estupidez, aparecía el perfil de Lucio Gutiérrez, la primera muestra de blog de activismo aquí en el Ecuador. Ahora, después, si ustedes buscan ahora Lucio Gutiérrez en Google, se van a encontrar que en el cuarto puesto aparece el blog de Lucio Gutiérrez, un blog que utiliza el humor y que fue realizado también por la gente y en el cual paradójicamente está por encima inclusive del sitio oficial que hoy está utilizando el candidato a presidente, aparece por el lugar 10 y el blog de Lucio Gutiérrez, el que está hecho por la gente, aparece en puestos anteriores. Lo mismo está pasando con el Twitter de Correa, que también han utilizado varias fuentes ciudadanas que utilizaron Twitter para supuestamente hablar de lo que Rafael Correa está pensando en 140 caracteres. En cuanto a fotos, también hemos visto cosas bien interesantes aquí en el Ecuador, como el grupo de flickerianos y lo que más me gusta es cómo gente también, como cualquiera de nosotros, está transmitiendo en internet lo que es, esas otras caras que no las vemos en los medios, lamentablemente a veces solamente vemos las mismas caras en algunos medios y ahora podemos nosotros acceder a otro tipo de fuentes y ver que también existen otras personas que nosotros también tenemos que tomarles en cuenta, como el grupo de flickerianos del Ecuador y que están utilizando los tags además para clasificar en este caso el tag gente, flickerianos del Ecuador. Ellos arman un concurso semanal entre los miembros y tienen el caso inédito de un niño de 12 años que es participante, tienen más de 4 mil fotos publicadas. ¿Dónde más podemos ver? Este es un caso ya aquí muy famoso de visibilidad, ¿no es cierto? No sé qué hubiera pasado con Delfín si no hubiera existido YouTube, seguramente él seguiría siendo un anónimo y nadie lo conocería, pero él viajó incluso a Chile, le sacaron muchos, muchos videos de él aparte y todo fue porque subió un video que supo titularlo como Torres Gemelas. El video lo volví a ver ayer y ya tiene más de 3 millones y medio de vistas y le guste o no le guste a mucha gente, es el video más visto no solamente en el Ecuador, sino comparado con muchos otros países, visibilidad. Vecinos, los vecinos que al menos desde mi punto de vista ha sido un gran logro desde lo que está haciendo Últimas Noticias, al conseguir que vecinos reporteros estén publicando en tiempo también real lo que ocurre en la ciudad. A mí me impresionó mucho cuando una vez de una mañana, dando una charla de capacitación allá en el Grupo El Comercio, había habido un paro y a la hora del paro, ellos ya tenían la foto subida por una señora que había publicado un paro de la foto de unos estudiantes, creo que eran del Colegio Montúfar, y que muchas veces las notas más vistas de Últimas Noticias no son precisamente las que producen los periodistas, sino las que la misma gente envía. Otra cosa que está pasando bien interesante y que también tuve la oportunidad de participar en el proceso de rediseño, fue el anterior año en el Diario Hoy, donde nosotros creamos en ese trabajo con ellos, creamos la cuenta de Twitter y hace un año, y se la llamó microblogging desde la redacción, pero lo más interesante es que no solamente se incorporó a periodistas del impreso en tiempo real en línea, a través de Twitter con microblogging de redacción, sino cómo la gente está publicando información a esa cuenta y hoy tenemos una suerte de defensoría de lector en línea con todos los que están escribiéndoles a la cuenta de hoy online en Twitter. Por ejemplo, tenemos aquí a Eduardo Palacios, a Calú, a Palulo, indicándoles algunos mensajes de cómo ellos deberían ir cambiando mientras cierran su edición, es decir, una suerte de defensor de lector en vivo. En el caso del comercio, estuve chequeando también ayer y ve que algo parecido está pasando, no sé, me parece muy interesante esto, con Facebook, cuando se abrió la página de fans del comercio y la gente está utilizando para pedirles temas a el comercio, es decir, lograr una agenda que salga no solamente del periódico, sino desde la gente. También he tenido el gusto de conseguir que Miguel Rivadeneira, quien es director de Noticias de Ecuador Radio, esté ya en Facebook, en un trabajo que se realizó hace unas pocas semanas, hicimos en Radio Quito y esto para mí realmente fue muy importante porque ahora Miguel Rivadeneira, a quien normalmente se le ve como una persona tal vez que no se puede acceder normalmente y que solo lo escuchamos en las mañanas en la radio, una de nuestras reservas todavía de información confiable, podemos con él mantener un diálogo común y corriente a través de su Facebook y de hecho él lo mantiene, no es una máquina, no es el típico, las noticias vueltas a poner en el Facebook, sino que es él quien está manteniendo ahora Facebook y de hecho también publica desde Twitter porque le integramos el Twitter de Miguel Rivadeneira al Facebook. De hecho, no nos quedamos solamente con eso, hicimos una propuesta para que Radio Quito, los periodistas de Radio Quito también tengan sus Twitters y le den cara a las noticias, no son las personas que están dando la información, no son máquinas, son personas a las que tú les puedes describir y se hizo esta propuesta para que Radio Quito tenga una red de reporteros que publican en tiempo real en el lugar de las fuentes que se encuentran y de hecho ya tienen seguidores, esa cuenta que se abrió ya tiene 35 seguidores. Y por último, dos cosas, el tema de la avioneta en Quito que en realidad fue una cosa bien interesante lo que pasó ese día porque durante una hora ningún medio todavía había publicado información de lo que pasaba en Quito una vez que se había caído el avión, yo estaba en la radio justamente, en Radio Quito dando la capacitación cuando recibió la noticia, la radio primero de que había ocurrido el accidente y yo lo primero que hice fue publicar en Twitter de que nos habíamos enterado que según el 911 había caído un avión. Durante una hora solamente mensajes que provenían de esta plataforma eran las que estaban informando lo que pasaba ahí y yo me acuerdo que estaba un poco desesperado de ver que todavía no había ninguna información desde otras partes, los canales obviamente no podían comunicar, no podían enlazarse vía satélite ese instante y los medios en línea todavía no reaccionaban, no habían todavía publicado la información sino después de una hora en la cual mucha gente ya empezó a publicar y hacer el seguimiento a través de Twitter. Y para finalizar, una frase que encontré de un blog ecuatoriano que fue premiado como Mejor Blog Latinoamericano de 2008 en la edición del concurso 20 Blogs de España y que se llama Sentado Frente al Mundo que además les recomiendo y en el que él cuenta por qué, por qué escriben un blog. Internet nos permite nutrirnos de las diversidades, dice Carlos Suaznavas, la riqueza del Internet radica en que al instante hoy puedes ver puntos de vista e idiosincrasias acerca de cualquier tema sin temor a la censura. Gracias. Agradecemos a Cristian, ahora tenemos a Carlos Correa Loyola con el tema Nuevas Tecnologías y su incidencia en la educación, caso UTPL. Buenos días, esperemos que la ley de Murphy no nos haga una mala jugada mientras cambiamos el computador. Bueno, en primer lugar, agradecer la conferencia de José Luis, aparte de felicitarle por tan magnífica conferencia. Yo voy a tratar de hablar en 10 minutos sobre el caso de las nuevas tecnologías, como ya se ha dicho, y su incidencia en la educación, y el caso puntual de la UTPL. Voy a tratar de no hacer un autobombo, sino más bien compartir algunas cosas puntuales de aquellos trabajos que hemos venido haciendo en la universidad. Unos breves datos antes de empezar. En cuanto a ciencia y tecnología, desafortunadamente el panorama en el país no es tan acogedor. Si ustedes ven el número de habitantes, perdón, la relación entre artículos publicados, millones de habitantes al año, en realidad nuestro país tiene unas cifras muy bajas de aquellos papers o publicaciones en revistas indexadas. Al mismo tiempo, la investigación aplicada es muy baja frente a otros países y las condiciones del desarrollo científico ciertamente no son las mejores como para que se dé en nuestro país. Sumado a esto, en un contexto más amplio en Latinoamérica, desafortunadamente el peso universitario de las universidades está orientado a dar clases, a lo que comúnmente se denomina docencia. Desafortunadamente, más allá de un 95% de las instituciones académicas de educación superior nos pasamos la vida dando clases en la pizarra y menos de un 5% tenemos una vinculación con la sociedad, ya sea a través de innovación o desarrollo. Esta poca fortuna implica en que tengamos estas consecuencias que ustedes ven en la pantalla. Una escasa vinculación con el sector empresarial, las empresas dicen ustedes están ahí metidos en sus aulas y no nos da unas soluciones puntuales a la demanda de las empresas, están muy metidos en su urna de cristal, hay mucha burocracia, luchas de poder, algo que de hecho en un almuerzo con José Luis comentábamos muy similar a algunos medios convencionales. ¿Es la universidad actora fundamental de un desarrollo sustentable? Si por un lado está la universidad y hacia la sociedad estamos como lanzando proyectos, como globos de ensayo que a veces aterrizan o no aterrizan, o aquellos estudiantes que tienen una cantidad de conocimientos llegan a tener su titulación y los lanzamos como paracaidistas a un mercado laboral donde recién empiezan a tener una pequeña experiencia de lo que es un entorno laboral y recién ahí empiezan a desarrollar habilidades. ¿Acaso ese es el papel de la universidad realmente? ¿Acaso las universidades no tienen una gran cantidad de recursos, capacidad instalada, laboratorios, que pueden estar en relación directa con la sociedad para dar soluciones puntuales? Cuando hablamos de universidad, el concepto que tenemos en nuestra cabeza a veces se reduce a esta serie de términos. Pero eso no es universidad. Desafortunadamente ese es el tipo de universidad en su mayoría en Latinoamérica. Muy pocas universidades están teniendo gran calidad y apenas algunos clústeres, como en el caso de Brasil, México, Argentina y Chile, realmente son universidades de calidad. Por lo tanto, a ese modelo de educación no debemos apostarle. Déjenme comentarles qué hemos hecho brevemente en UTPL. No es que hemos quitado la docencia, sino que hemos intentado darle su peso justo aumentando y promocionando el peso institucional en dos ejes, en lo que es la investigación, investigación de adeveras y en la relación con la sociedad o comúnmente extensión. De alguna manera, intentamos que los productos o servicios o el conocimiento que se genera en la universidad se transfiera a través de unos sites. Ya les voy a comentar brevemente qué son estos sites. Por ejemplo, tenemos una planta de cerámica llamada Yapacunchi, que exportamos estas cerámicas a Europa y tenemos estudiantes involucrados en ese proceso. O un hotel escuela, que es un site que va de la mano con la carrera de hotelería y turismo, algunos sites de biología, molecular y celular y obviamente también un site de tecnología, que es la UPSI donde nosotros trabajamos. Los sites en realidad son laboratorios, centros de investigación, ayudan a canalizar ese esfuerzo institucional hacia afuera y finalmente proveen como una especie de embrión de incubadoras de investigación para los proyectos. Voy a pasar un poco rápido en función del tiempo. Esta es nuestra visión de universidad en cuanto a restaurar los orígenes de la universidad tal como fue fundada en los siglos XVIII y buscar la verdad y formar al hombre a través de la ciencia para que sirva a la sociedad. Algunos facts rápidos de la universidad por ejemplo, 170 doctorados de cuarto nivel que voy a hablar ahora mismo y dentro de lo que es Web 2.0, comunicación hicimos algo interesante si ustedes leen manifiesto Cloutrain en la cláusula número 50 en aquel postulado se habla de que las organizaciones no tienen que tener una estructura muy piramidal la idea es de que sea más bien muy conectada, muy enlazada entonces dentro del área de tecnología se creó un área que se llama gestión del conocimiento que posteriormente salió del área de tecnología y ahora tiene su propia estructura y tomamos la definición de la Wikipedia no quisimos inventar el agua tibia recurrimos a la Wikipedia eso es lo que dice gestión del conocimiento y le dimos un pequeño giro adaptado al entorno universitario y de educación ahí tienen el concepto del cual partimos lo que es la verdadera gestión del conocimiento tomando perfiles de diversos conglomerados dentro de la universidad de tal manera que podamos realmente formar equipos multidisciplinarios que cada uno aporte con lo suyo y así formamos un nuevo CITES empezando a trabajar con lo que es gestión del conocimiento con mucho orgullo lanzamos nuestro primer blog en marzo del 2005 de hecho Catalina Mier que está por aquí empezó a administrarlo son ya cuatro años un blog quizás todavía muy unidireccional el área de tecnología también inmediatamente sacó su blog la gente de tecnología a veces corre un poco más que el resto pero luego dijimos hagamos que toda la universidad genere contenidos no solo un grupo reducido de personas sino que tengamos gente de todas las áreas profesores, estudiantes así que instalamos una herramienta para que les permita a todas las personas en tres simples clics empezar a generar contenidos y está sucediendo algo interesante este ranking español Alianzo de alguna manera tiene una nube de etiquetas que mientras más grande es es porque hay más contenido si ustedes se fijan en la provincia de Loja comparado con otras provincias hoy por hoy hay una gran cantidad de blogs que están siendo registrados se está generando un contenido algo está pasando tanto así que el director de la escuela de las ciencias de computación en uno de los blogs empujó y motivó a muchos profesores a decir ustedes están usando una cuenta de Lichos y enseguida muchos profesores diciendo si, si yo tengo mi cuenta esta cuando muchos de nuestros estudiantes ya tenían cuenta de Lichos y cuenta en Flickr y en otras redes sociales como que las instituciones necesitamos oxigenarnos escuchar a nuestros clientes entre comillas llámense estudiantes o en el caso de los medios los lectores para tener un feedback y juntos ir construyendo una visión compartida cuando vino el telégrafo la relación de comunicación era muy de una vía de una persona a una persona con el limitante que se tenía de que tardaba la comunicación en llegar la ventaja de los más media es de que empezó a tener una comunicación de uno a muchos se lograron algunas ventajas pero también otras desventajas una de las más criticadas es de que tienen el control de la información se publican cosas de alguna manera o de otra con distintos enfoques pero que está pasando ahora con la web 2 cuando cualquier persona con un poquito de conocimiento o de computación no necesita un posgrado y un acceso a internet empieza a poner contenidos en la web en cinco minutos que ahora la comunicación es de muchos a muchos y por tanto la conversación es mucho más rica y hay una democratización y una mejor forma de compartir ese conocimiento dado que estamos en un entorno de medios quisiera compartirles una caricatura que me parece fantástica de como los redactores de papel los más convencionales ven a los redactores de internet como esos tipos raros que hablan en un lenguaje extraño como venidos de otro planeta pero sin embargo los redactores de internet ven a los de papel como esos tipos antiguos que les cuesta realmente entrar en la onda de hecho ahora mientras José Luis estaba en la conferencia veía algunos tweets de algunos de ustedes cuya principal queja es precisamente esta eso nos pasa en la universidad también no estamos exentos de eso bueno trabajamos con Wikipedia también tenemos Wikipedia ahora mismo tiene más de 463 mil artículos publicados subimos muchas fotos a Flir las fotos del evento en este momento ya están siendo publicadas ya pueden entrar a ver SlideShare es otra de las herramientas que también estamos usando esta presentación ya está subida el canal de YouTube también el tema de audio y podcast voy avanzando rápido Twitter para la educación un listado de los 10 mejores recursos en que podamos usar Twitter como esta presentación está subida en SlideShare y al final está el link voy avanzando un poco más rápido algunos de los canales de Twitter de la universidad y finalmente esta gráfica que de alguna manera si en el eje de las X pudiéramos poner la frecuencia con que viene la publicación en el eje de las Y si es que es de uno a muchos o de muchos a muchos tendríamos esta comparativa quizá lo más interesante es aprovechar todas las herramientas juntas para que de manera efectiva podamos combinar todas estas tecnologías no sé cómo estamos de tiempo les voy a dejar con un video desafortunadamente el tiempo no es el más adecuado que fue concebido por muchos estudiantes de la Universidad Estatal de Kansas acerca de las nuevas tecnologías dice por sí mismo así que ahí va vamos a ver Amén. 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 Hola, hola. Gracias. Vamos a tratar de terminar lo más pronto posible. La diferencia entre una universidad 1.0 y 2.0, intentamos obviamente pasarnos al 2.0, y así como hay un mapa mental de la web 2.0, hemos intentado hacer nuestro propio mapa mental del estudiante 2.0, poniéndolo en el centro y con una serie de recursos y elementos hacia alrededor. Tranquilos que ya solo nos faltan 50 láminas. ¿Hacia dónde queremos ir? Hacia una web más ubicua. Arrancando donde ya fue la web 1.0, la web en su inicio, pasando hacia lo que ahora se llama la web 2, que se gana en el eje de las X el incremento social, mientras que en el eje de la Y se gana el incremento de la relación y el conocimiento a una web semántica, y finalmente a una web más ubicua. Les dejo las conclusiones. Queremos romper esa brecha digital entre los usuarios y los no usuarios, los alfabetos y no alfabetos, pasar del conocimiento tácito al explícito, lograr el efecto comunicacional y multiplicador de las tecnologías, y finalmente que la universidad realmente esté dando respuestas a la sociedad, enchufadas en un medio donde sirva de motor. Muchísimas gracias por la paciencia. Gracias a Calú, nos queda debiendo seis minutos, vamos a ver cómo los cobramos más luego. Por favor, invitamos a Albertina Navas. Bueno, ser la última después de una jornada tan larga, la verdad no es tan divertido, así que les voy a tomar solamente unos minutos para contarles muy brevemente la historia de líderes, y quizás compartir con ustedes algunas experiencias positivas y negativas que hemos podido recopilar en este tiempo. Bueno, quizás muchos de ustedes conocen líderes, como ustedes saben, líderes es la revista de economía y negocios del comercio que circula los lunes con el comercio. La página web de líderes recién tiene un año, lo cual en sí mismo no es una mejor noticia porque el hecho de que una revista que tenga 11 años recién haya lanzado su página web hace un año, pero realmente no nos da un gran cartel. ¿Y eso por qué ocurre? Justamente porque venimos de un grupo de tradición de papel. Eso está empezando a cambiar, si ustedes ven ahora el comercio.com o Benzona, ya ven que son ahora sí contenidos y noticias muy enriquecidas con el multimedia, ya hay chats, hay galerías de fotos, hay videos, pero eso hace un tiempo atrás no era así. Entonces, hablar de un producto multimedia en una empresa que ha hecho 100 años o 102 años papel y que vive del papel, no es tan fácil, porque obviamente los que pensan en web son como los loquitos, no sé, estos manes que no sé para qué se ponen a pensar en eso, si está muy chévere que hagan ustedes una página web, pero lo que nos da la plata es el papel. Y efectivamente es así. Si vemos así descarnadamente las cifras, sin duda el 95% o más de los ingresos que genera Grupo El Comercio vienen del papel. Entonces, en ese contexto, el proceso de migrar la mente y el chip de los periodistas a un escenario multimedia tampoco es tan fácil. Sin embargo, ya lo estamos logrando, creo que el comercio está en un proceso de integración de sus redacciones de empresas y digitales realmente pionero en el país. Nosotros en ese sentido empezamos el proyecto de líderes con una idea clave, que fue no hacer una separación de aguas entre un líderes de papel y un líderes multimedia. Decidimos que como marca líderes tiene que ser una marca multimedia indistintamente del soporte sobre el cual se difunda la información. En un momento seguirá siendo el papel, ahora es la web, serán después los dispositivos móviles, en un tercer momento no sabemos qué más vendrá. Lo importante es que líderes mantenga su esencia editorial en cualquier plataforma que se presente. Y la esencia editorial de líderes como ustedes conocen son historias positivas, son historias de emprendimiento. Tratamos de ser un poco el sí se puede del periodismo económico en Ecuador. Y en ese sentido pensamos líderes en la web con ese mismo concepto. Buena parte de nuestros lectores de líderes impresos son universitarios. Por eso necesitábamos también que eso se mantuviera en las páginas web, porque además los universitarios sí son usuarios mucho más frecuentes de Internet. Por eso quisimos que además líderes fuera una suerte de portal de consulta, donde los universitarios pudieran encontrar mucha más información de la que encuentran en el papel. Por eso, por ejemplo, en revista Líderes.es, nosotros tenemos contenidos especiales como un glosario de términos económicos, por ejemplo, si están haciendo su tarea pueden remitirse a la página web de líderes y encuentran un glosario económico con muchísimos términos y además pueden escribirnos haciendo una consulta de un término concreto que quisieran que lo publiquemos o sugerir un término que quizás nos esté faltando. También tenemos, por ejemplo, un mapa interactivo del Ecuador, donde ustedes pueden navegar a través de las distintas provincias y tener los indicadores de esa provincia, de población, de la capital, de kilómetros de área, etcétera. Eso, por ejemplo, vamos a irlo enriqueciendo a medida que podamos tener más información. Tenemos también, por ejemplo, reportajes multimedia, como el que está ahora al aire, no sé si lo han visitado, que parte de un reportaje del impreso y tiene mucha más información. El reportaje del impreso está enriquecida con más cifras económicas, con un video, con un foro en el cual la gente puede dar su opinión sobre el tema, etcétera. Déjenme ver si lo puedo abrir. Por ejemplo, ahí lo pueden ver, tenemos cifras, tenemos videos, tenemos foros, tenemos especialistas, etcétera. Entonces, bueno, como yo les decía, y uniéndome un poco a la presentación que hacía el doctor Orihuela, él decía no hay que tener miedo a cambiar, y eso es verdad, pero eso es difícil también en medios que tenemos tradicionalmente una cultura distinta y que hemos vivido de un soporte distinto. Por ejemplo, el asunto de redes sociales está revolucionando la forma en que se están relacionando los medios con sus lectores, y eso inicialmente puede generar una suerte de temor en un medio impreso. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, un editor en un medio impreso tiene el control absoluto de los contenidos. Es decir, nada se imprime si el editor no ha puesto su firma. Y hay muchos filtros. El periodista escribe su nota, esa nota es leída por el editor, esa nota leída por el editor es leída por un corrector, vuelve al editor para que haga una observación final, y finalmente con la firma del editor se publica. Eso en la web ya no es así. Si nosotros creáramos una comunidad en Facebook, porque la idea original que teníamos era que el impreso fuera la revista del emprendedor y la página web fuera la comunidad del emprendedor. Todavía no hemos logrado esa interactuación entre los distintos miembros, pero estamos en ese proceso. ¿Pero qué es lo que pasa ahí? Ahí perdemos el control de ciertos contenidos. La gente sin duda puede publicar algo en Facebook, suponiendo que fuera el caso que hacemos ahí la comunidad, sin que haya sido filtrado por nosotros. Y eso es natural en un medio de internet y en una comunidad virtual, pero implica el desafío para los editores de papel de aceptar que ya no tienen control sobre el 100% de los contenidos que se van a publicar. Además, hay un ejercicio muy interesante, por ejemplo, parecido al que hace Últimas Noticias, que es del asunto de la generación de contenidos a partir de los usuarios. En Líderes todavía no hacemos tanto eso, pero sí estamos invitando a que la gente, por ejemplo, nos cuente sus historias de emprendimiento. Y vamos a seguir abriendo esos espacios. Por el momento tenemos espacios como, por ejemplo, el de oferta y demanda, que son una suerte de clasificados gratuitos donde la gente puede publicar alguna información sobre alguna oferta. Por ejemplo, hay gente que nos escribe y a veces nos dice tengo 20 mil dólares, ¿en qué puedo invertir? Porque nosotros no somos agentes financieros ni asesores financieros, pero sí le podemos dar un espacio donde pueda publicar esa necesidad y otra persona que quizás en cambio tiene esa demanda, es decir, yo en cambio tengo una buena idea de negocios y no tengo esos 20 mil dólares, entonces quizás esas dos personas pueden hacer clic y pueden llevar adelante su idea de negocios. Ese es el espacio que está por ahora publicado que se llama oferta y demanda, es este. ¿Qué lo pueden encontrar en la página de líderes? Por el momento es gratuito. Yo no sé si seguiré haciendo, pero digamos, por ejemplo, tenemos también algunos espacios como cursos, ferias y seminarios. Buena parte de nuestros lectores lee líderes también para enterarse de una agenda de eventos que les resultan relevantes por su ejercicio profesional, normalmente en el área de la economía, de la administración de empresas, del marketing. Entonces, ahí pueden encontrar una agenda que estamos actualizando casi todo el tiempo sobre cursos y eventos especiales. En el caso de líderes, por ejemplo, para nosotros era un tremendo desafío cómo poner en escena en internet una revista que es semanal. Si la naturaleza de internet, como ustedes vieron y como ustedes ven, es la inmediatez, es la actualidad, lo que no cambia en internet rápidamente apesta, ¿no? Es como que una información que en internet está demasiado tiempo nos sirve. Entonces, nosotros efectivamente tenemos muchos espacios.es, se actualizan diariamente. Y el resto de contenidos, lo que nos resultó sorprendente es que pese a que el 50% de contenidos se actualizan a diario, las noticias más leídas no son las de actualización diaria, sino que siguen siendo los grandes reportajes de líderes. Es decir, la asociación que tiene todavía la gente a una marca que le ofrece la historia de un emprendedor que quizá empezó como un pasante, que siguió escalando en la carrera en una compañía y que quizá llegó a ser un gerente de una multinacional. Y ahí vuelvo al punto que también topó el doctor Orihuela, que yo también penso que es un mito. La gente dice, los jóvenes no leen o la gente no lee en internet. Eso no es cierto. En internet se lee. Por más que uno descargue un video y lo mire, el video puede durar tres minutos o cuatro minutos, pero uno lee un blog. En el blog hay información en texto. Y aunque uno cliquee los enlaces externos del blog, o cliquee una información de archivo, o vea unas cifras estadísticas, está leyendo. No es una lectura tradicional, de izquierda a derecha, como en un periódico de papel y donde me leo desde el principio hasta el final. Sino que yo defino el orden de lectura como lector. Veo dónde empiezo, veo si sigo, veo si en la mitad me cambio de artículo, doy un clic en donde me llevan a otra página, pero finalmente estoy leyendo. Es decir, estoy consumiendo contenidos, ya sean a través de texto, en algunos casos de video o en otros casos de foto, pero estoy consumiendo el contenido. Entonces, no hay tal que la gente tampoco entre a internet solamente a jugar. Que ese es otro mito. La gente piensa que el Facebook es también para perder el tiempo. Entonces, no sé si a algunos de ustedes les pase que en sus compañías les bloquean el acceso al Facebook y al Messenger y a muchas otras herramientas. ¿Qué son básicamente herramientas de comunicación? Es decir, ahorita, quien no tiene chat, no está en nada. Quien no tiene un perfil, puede ser en Facebook, en MySpace o en LinkedIn o lo que sea, no está en nada. Entonces, restringir los accesos por un lado en las compañías a estas herramientas no hace mayor sentido si estamos hablando que estos son espacios de comunicación, no estrictamente de diversión. Entonces, bueno, en el caso de líderes, como les había comentado, hemos podido hacer algo, todavía no mucho. Y si ustedes me preguntaran, bueno, ¿y por qué? Si saben lo que hay que hacer, no lo han hecho. ¿Por qué no tienen Twitter? ¿Por qué no están en Facebook? ¿Por qué no hacen estas buenas ideas que saben qué hay que hacer? Bueno, básicamente creo que hay un elemento clave aquí, que es también la velocidad a la que nos acompañan los departamentos de tecnología. Para ser sinceros, los periodistas vamos mucho más rápido que los departamentos de tecnología, aunque debiera ser al revés. Pero a veces a los periodistas se nos ocurren mil cosas. Entonces, pongamos un Twitter y hagamos un chat con el especialista y hagamos algo con el emprendedor de la semana y quizá tratemos de hacer esta cobertura en tiempo real. ¿Y cómo responde a veces el departamento de tecnología de una empresa grande, como es el comercio? Bueno, déjame ver, voy a ver si te doy el acceso, mándame un mailcito. Entonces, todo eso va haciendo que sea un poco más lento el proceso de implementación de las herramientas para lograr un objetivo. En cualquier caso, y pese a cualquier limitación que hayamos podido tener, pienso que es un ejercicio que ha sido positivo. No logramos todavía tener la comunidad del emprendedor, que fue lo que inicialmente nos propusimos, pero hemos tenido experiencias positivas de esta suerte de multiplicación viral de la gente. Por ejemplo, para terminar, le cito un ejemplo. El año pasado nosotros sometimos al juicio del lector las historias de negocios, las mejores historias de negocios que habíamos publicado en ese año. Las escogimos con base en las que habían sido, de hecho, las más leídas de la web. Y dejamos que los lectores votaran. Es decir, nosotros no hicimos un ranking y decidimos cuál era la mejor historia de negocios, sino que dejamos que la gente votara. Simplemente pusimos categorías en empresas, en personajes, en emprendedores, en universitarios. Y no teníamos la verdad mayor expectativa de lo que iba a pasar. Dijimos, bueno, con que tengamos quizás unos mil votos, salimos bien. Resulta que las empresas se lo tomaron totalmente en serio. Y en algunos casos, pidieron a todos sus empleados que votaran por su compañía que estaba en el concurso de líderes. Y a su vez, mandaron la invitación para que se votara a sus clientes y proveedores. En algunos casos, mandaron la invitación, el link, para que la gente votara a sus clientes fuera del país. Y nos empezaban a llamar a la redacción de líderes a decirnos, ¿sabes qué? Te llamo de Madrid y estamos votando por la empresa tal, queremos saber cómo van las cosas, estamos llamando de Panamá, nos escribieron de Lima. Y entonces, se dio justamente un efecto de marketing viral. Mis amigos invitan a mis amigos y sus amigos a mis amigos. En una red de empresa, ¿cuál fue la lógica? Mis empleados votan por mí, mis empleados invitan a los proveedores, los proveedores invitan a los clientes. Y se genera una red enorme de gente que se conectó a ese concurso. ¿Cuál fue el resultado final? Tuvimos un millón de votos válidos. Nuestra expectativa inicial fue mil, el resultado final fue un millón de votos válidos. Y sobre todo, esta expectativa que incluso hubo empresas para las cuales se propusieron que su empresa ganara. Entonces, se propusieron invitar e invitar e invitar a la gente hasta que su empresa ganara. Y había gente que monitoreaba todos los días ese link del site a ver cuánto su empresa había crecido o disminuido en relación a los otros competidores. Eso entonces nos dejó muchas lecciones. Que la lección básicamente fue que la gente le interesa participar. Y le interesa decirnos a nosotros como medios, esa historia es buena y esa historia no tanto. Y nosotros como medios tenemos la obligación de escuchar. De pronto la historia que ganó no era la historia que si nos reuníamos los editores en Consejo Editorial hubiéramos escogido. O quizás sí. Lo importante es hacer ese contraste entre quizás la agenda que hacemos nosotros desde el periódico, en nuestra sala de redacción, cerrados entre cuatro paredes, y la agenda que nos está proponiendo esa gente que está afuera y que es crítica con nuestro trabajo y que quiere aportarle a nuestro trabajo también. Entonces, bueno, simplemente como les dije, quería compartirles estas historias. El caso de líderes no creo que sea el único ni el mejor. Creo que tiene algunos aspectos positivos. Creo que nos queda mucho por hacer. Y eso también depende de cuánto la gente también quiera participar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Albertina. Ahora invitamos a pasar nuevamente al escenario al profesor José Luis Orihuela, quien junto a los panelistas contestará sus inquietudes. Le recalcamos que pueden hacer preguntas, tanto al profesor como a las panelistas. Ellos estarán dispuestos a contestarlas. Ya me llegaron algunas preguntas. Tengo una para Carlos. Y nos dice, ¿cómo las nuevas tecnologías beneficiarían principalmente a los jóvenes en su educación? Bueno, yo soy informático, pero no quiero poner todo el peso de tecnología. Veía un tuit que voy a citarlo. Las universidades y los estudiantes no son universidades. La universidad no son las aulas, no son los espacios físicos. Por tanto, también no son los fierros. No es la tecnología, no son las computadoras. La visión nuestra, pues un poco lo que hemos podido ver es tratar de incorporar tecnología a procesos educativos. Entonces, darle su justo valor. El peso está en el modelo pedagógico. No sé si contesté bien o quizás confundí más. No, está muy bien. Albertina, ¿cómo puede dar dinero las noticias si con la internet el acceso es gratuito? Bueno, la verdad es que esa es la pregunta del millón. Es decir, es lo que nos tiene sin dormir a todos los medios tradicionales. Porque como les había comentado, la relación es esa. El 95% más o menos de los ingresos de un periódico de papel sigue viniendo del papel. Y ahí se da un fenómeno curioso. Por ejemplo, las versiones digitales de medios impresos empiezan a tener más audiencias que su medio impreso. En el comercio estamos más o menos igual, el comercio, el comercio.com. Pero en algunos diarios, como por ejemplo la Nación de Argentina, el medio digital ya rebasó la audiencia del medio impreso, pero no se equipara ni lejanamente la facturación. Si tú me dices cómo, mira, no sé. Y si alguien de aquí sabe la fórmula, que nos cuente. La verdad es que estamos en esa exploración. No hay todavía ningún caso de éxito en ninguna parte del mundo que haya podido decir ahora sí ganamos plata en internet y matamos nuestro diario impreso o lo contrario. Y si tú te fijas, los diarios impresos más bien están en crisis. El mismo New York Times, muchos diarios están restringiendo su circulación. En algunos medios ya no se circula diariamente o se están empezando a sindicar contenidos en internet. Todavía no hay un modelo de negocio y la verdad es que esa es la pregunta del millón que aún no tiene respuesta. Gracias. Continuamos con Cristian. Nos pregunta, si los ciudadanos o jóvenes no utilizan los medios por credibilidad o crítica, ¿cuál es el futuro de los medios y sus periodistas? Si los ciudadanos o jóvenes no utilizan los medios por credibilidad o críticas, ¿cuál es el futuro de los medios y de sus periodistas? Estar en esos medios, porque si es que hay esa crisis de credibilidad y las audiencias caminan por un lado y los medios caminan por el otro, tarde o temprano creo yo que las nuevas audiencias van a dejar de consumir, al menos tal como están creados esos contenidos. Entonces, me parece que lo primero que hay que hacer es estar comunicados con esas nuevas audiencias, no creer que solamente lo que pasa dentro de nuestro sitio es lo que sirve, que la participación está solamente en la que yo propongo y no la que está hoy en todas partes. Y si no estamos conectados con esa gente y empezamos a mover información ahí, que además sea obviamente creíble, va a pasar más en muchos años, yo no creo que las nuevas generaciones que hoy vemos que nacen con un celular en la mano, de que en algún tiempo vayan a querer estar en otro tipo de reportes anteriores. Muchas gracias. Nos llega una pregunta desde Twitter para el profesor Orihuela y dice, ¿los periodistas de papel realmente ven como seres raros a los redactores de internet y viceversa? Como mencionó Calú. Yo dejaría de hablar de los periodistas de papel y empezaría a hablar de los periodistas. Incluso, gracias, digo, dejaría de hablar de periodistas de papel y hablaría simplemente de periodistas, dejaría de hablar de periodismo digital y hablaría sencillamente de periodismo. Muy bien, siguiente para Calú. ¿Cómo hacer que la universidad se adapte a un mundo tecnológico tan cambiante? Bueno, yo creo que una de las, de la inteligencia, de la inteligencia colectiva que hemos podido ver es la capacidad de, primero, soñar un horizonte. No estamos llamados a hacer pocas cosas, a hacer cambios en una esquina, a hacer, no lograr una transformación soñando un horizonte. Segundo, a trabajar en equipo. No confiamos mucho en cabecillas o en caudillos, sino que sea toda la institución sumergida en este tipo de temas. Empezando desde la cabeza, el mismo rector, hasta el gato, si se puede. Y al mismo tiempo, tener mucha imaginación, mucha capacidad de adaptarse a los cambios. No es una receta, no somos partidarios de recetas, pero así creo que por ahí va un poco la respuesta. Bueno, Albertina, ¿algún proyecto en particular con el que se esté trabajando en relación a la web 2.0? Bueno, sí, como les había comentado, nuestro objetivo desde el inicio que empezó la página web de Líderes era volverla a la comunidad del emprendedor, para complementarla. Y como les dije, la revista Empresa es la revista del emprendedor y queremos que la web de Líderes sea la comunidad del emprendedor. En ese sentido, a eso vamos. Ya sea en Facebook, tendríamos que evaluar en una red social existente o tener una propia, pero lo que queremos es generar un espacio donde los distintos actores económicos se encuentren, los que buscan dónde invertir, los que tienen el capital para invertir, los nuevos emprendedores, los que ya tienen un emprendimiento, que se conecten, que entre ellos compartan información y que entre ellos además alimenten también los contenidos que ellos quieren ver reflejados en Líderes. Las preguntas que puede leer a continuación pueden responderlas cualquiera de ustedes. Nos dice, el cambio es bueno, pero ¿cómo realizar un cambio cuando un director tiene un año para ejercer su función y le releva otro con diferentes visiones u otras ideas? El cambio en los grandes medios de comunicación, estos de los que hablaba antes Albertina, que tienen una historia y una tradición en el mundo analógico, no lo están haciendo sus directivos, no lo están haciendo esos mandos que a veces cambian o a veces no cambian, sino que lo están impulsando los nativos digitales de las redacciones. Esos nativos digitales lo que necesitan es el aliento, el apoyo y el soporte de los directivos, pero el cambio no lo van a hacer los de la vieja generación, el cambio lo van a hacer los nuevos, los nativos. Ustedes. Bueno, yo quería decir que a mí sí me ha dado mucha pena, he tenido la oportunidad de estar a frente de algunas decisiones digitales, sí me da pena lo que mencionaba esa persona, de que de repente en este medio lo que más importa es la experiencia que vas a consumir a través del tiempo y sobre todo ir probando y ir faldando, para luego en base a lo que uno se equivoca, corregir. Por eso es que mientras más te demoras en ingresar a probar estas herramientas, te va a ser más difícil poder encontrar la curva equilibrada. Por eso me da mucha pena cuando yo veo que hay personas que ya han adquirido ese endocabio en muchos medios digitales y de repente se van para otros medios que ya no son en digitales, pero si hay mucho cambio, veo pocos que empezaron hace años y que siguen las decisiones digitales cuando se necesita que se quede, es la que más importa que siga ahí, ojalá que cuida en el tiempo que está trayendo hoy. Nos preguntan acerca de la experiencia del portal de la Asamblea Constituyente, ¿cómo se vio esto? ¿Cómo ven esta idea? Bueno, lo que personalmente me pareció interesante era que cuando los asambleistas abrieron los blogs, cualquier persona podía entrar a dejar sus comentarios y decir que en un sitio estaban abiertas, no sé si después se la cerraron, pero cuando estaban abiertos los comentarios podíamos en teoría interactuar con los asambleístas y entrar en un diálogo igual de una persona que normalmente está ajena. Sin embargo, en este último tiempo nos hizo una campaña en la cual se han abierto Facebook y de todos los candidatos, pero lo único que están haciendo es poner la misma propaganda que estaba en el preso o en la televisión y eso realmente sí, no me parece que ha servido para muchos. Así que, si es que los políticos están con estas nuevas herramientas para en realidad establecer un nuevo tipo de diálogo con la gente y además rendir cuentas de esas personas después de una participación. Me preguntan específicamente para el doctor Orihuela, ¿cuáles serían las responsabilidades legales de usar referencias periodísticas, links de otros sitios web? Vamos a ver, en principio el enlace externo está exento de responsabilidades legales, es decir, hay algunos sitios cuya política de enlaces, de manera desde mi punto de vista bastante absurda, exige autorización exigen autorización para ser enlazados desde fuera. Ocurre, por ejemplo, en Europa con el sitio oficial de la Champions League. Si uno se lee las condiciones de la policy de ese sitio, dice que hay que requerir un permiso expreso para enlazarlo, algo que realmente es imposible de comprender. El aspecto legal de los enlaces tiene que ver, no sé si por ahí va la pregunta, a veces relacionado con el tipo de objetos que se pueden enlazar, que se pueden descargar. Si no se trata de visitar una página, sino más bien se trata de descargar un archivo de audio o de vídeo, ahí pueden aparecer problemas. Hay países en los que sitios web que solamente ofrecen enlaces a otros sitios que ofrecen retransmisiones televisivas gratuitas, están siendo perseguidos legalmente. Les comentamos que a través del Cover Live se están viendo las inquietudes que tienen las personas que están siguiendo en vivo por el Centro Virtual de Convenciones y también quienes están vía Twitter. Esta pregunta es para Carlos y dice, ¿cómo ven el futuro de la libertad en incorporar software libre en universidades e instituciones públicas y desarrollar nuestras propias tecnologías? Bueno, nosotros no tenemos una bola de cristal para adivinar el futuro. Sin embargo, hay una frase que dice que el mejor futuro no es el que lo adivina, sino el que lo construye, es el número uno. Número dos, sin duda nosotros creemos mucho en el software libre, pero con una política abierta. Y en eso, me permito un breve comentario, hemos visto muy buenas iniciativas de software libre en el país, pero como que todavía falta algo de abrirse más a un mundo más abierto en el tema del uso del software. Nosotros, repito, creemos en el software libre, tenemos algunas iniciativas dentro de la universidad en trabajar con software libre. De hecho, gran parte del software de la web 2.0, el que estamos usando es de software libre también. El Estado ecuatoriano ha tenido una interesante propuesta en acoger gran cantidad de software libre, ya sea por decreto, habrá que ver si es la mejor forma, pero por espíritu y por real implementación, nos parece muy bien. El futuro, pues yo creo que sin duda, no tanto en el futuro, sino en el presente, ya está planteando serias interrogantes a aquellas empresas que no están en el software libre. Hay muchos escenarios que han cambiado, no solo en el orden económico, sino en el orden del uso, de la contribución, y que la web 2.0 también ha aportado al tema del software libre. De hecho, el sábado entrante, tenemos el festival de instalación de software libre en Ecuador, al cual también a la gente de tecnología habría que invitar, que asistan y que podamos promover este tipo de iniciativas. Continuamos con Albertina. Menciona, el diario El Comercio recibe opiniones de la gente en el blog y las críticas al gobierno son eliminadas al poco tiempo. ¿Cuál es tu opinión como periodista al respecto de este tema? Bueno, no sabía si eso está pasando, no sabía que eso pasaba, yo no edito el comercio.com, pero lo que entiendo es que hay un filtro de palabras que puedan resultar poco educadas o corteses con otras personas, hasta donde yo entiendo y no hay ningún filtro por sesgo político. Esa es la línea del periódico en general de independencia. Ahora, como les decía, ahí viene también el desafío que yo les hablaba, como medio tradicional. Como medio tradicional, sin duda, el comercio tiene una experiencia de haber controlado siempre la información que se publicaba en sus impresos y en ese sentido empezar a recibir información distinta o crítica o de incluso comentarios mordaces o ácidos sobre un asunto, todavía hay que hacer una pedagogía de empezarlos a aceptar. Hasta donde yo sé, no es que hay una política de censura. Eso puedo asegurar que en el comercio no hay. Ahora, ¿por qué se han eliminado en concreto estos comentarios? Seguramente porque contenían palabras que eran poco corteses con el resto de la audiencia. Pero, ¿tu opinión como periodista? No, mi opinión como periodista es que, digamos, esa es la idea de internet, que la gente participe y que la gente diga lo que piensa y que diga lo que piensa aunque te guste o no te guste. De lo contrario, no tiene mayor sentido. Y yo creo que esa es la reflexión y la autocrítica que tenemos que hacer los periodistas, que además, que hemos hecho medios impresos y que a veces no nos resulta tan fácil cambiar ese chip de aceptar con tolerancia y hasta gratitud la discrepancia. Para cualquiera. ¿Cuál creen que es la receptividad sobre los periódicos electrónicos estatales? Estatales. Los periódicos electrónicos estatales. ¿Cuál es la receptividad sobre los periódicos electrónicos estatales? Bueno, yo simplemente puedo comentar de modo muy breve el reciente desembarco en internet del boletín oficial del Estado, que me imagino que es el prototipo de un periódico estatal donde se publican las leyes. Entonces, por una parte, anunció hace relativamente poco tiempo que dejaba de salir en papel y que se convertía única y exclusivamente en un medio digital para gran alegría de abogados y gente que tiene que realmente trabajar con la información sin estar manipulando el soporte de papel. Entonces, creo que ese es un ejemplo de un tipo de información y de un tipo de servicio en el cual el papel es una tecnología muy poco productiva, muy poco útil para distribuir ese tipo de información y es mucho más eficaz realizarlo online. Es BOE.es, el Boletín Oficial del Estado de España. Una pregunta desde Twitter, igual Patricio Ceballos nos pregunta a José Luis Orihuela, ¿cuánto tiempo le dedicas a la docencia en la Universidad de Navarra? A la docencia. Vamos a ver, yo doy habitualmente una asignatura en el primer semestre que me lleva a dos sesiones de teoría y me lleva a otras dos sesiones con un grupo de prácticas, otra asignatura similar en el segundo. A eso se suman dos másters en la universidad, un máster de gestión de empresas de comunicación y otro de comunicación política y corporativa, en el que imparto aproximadamente una semana en cada uno de módulo de nuevos medios. Imparto en el programa de doctorado, un curso de tres días sobre metodología de la investigación. E imparto un curso de cuatro días en un programa internacional que se llama International Media Program, en el que se enseñan en inglés los contenidos curriculares de la carrera de comunicación. Eso solamente en la Universidad de Navarra, en Pamplona, que es mi casa madre, mi sede en Madrid. Mi sede en Madrid, no en Madrid, es Pamplona. Por lo demás enseño regularmente en la Universidad de La Coruña, en el máster en creación y comunicación digital. Doy un curso de una semana sobre narrativa no lineal y luego doy cinco veces a lo largo del año para hacer la monitorización de proyectos. Y a eso se suman, pues, dos o tres viajes al año a América Latina a enseñar en cursos de másteres o trabajo con seminarios de profesores, etc. No sé si esto es lo que me estaba preguntando, pero en resumidas cuentas, esto es mi esquema de docencia cada año. Nos preguntan para Colum. Les comento que esas preguntas son vía Twitter. ¿Cómo sería el traductor para los comunicadores 1.0? Bueno, es una pregunta muy interesante porque primero es alguien del SPOL a quien… Con SPOL tenemos mucho respeto a otras de las universidades con las que compartimos algún tipo de iniciativa a Web2. Nos parece que están haciendo cosas muy interesantes con SPOL. En realidad hay una brecha entre el 1.0 y los 2.0. Entonces, en algún tuit durante el transcurso de la conferencia se decía que hay mucha gente que quizás necesita un traductor 2.0 para entender algunos temas. ¿Cuál sería ese traductor? Es la pregunta. Hombre, quizás algún día no necesitemos traductores y todos podamos dar el salto a lo 2.0. Eso sería lo ideal. Sin embargo, si es que eso no se diera, lo primero creo que es un cambio de chip, un cambio de paradigma. Hay una herramienta, hay un invento que se llama Internet y que está aquí y que de vez en cuando sería bueno entrar y buscar a ver qué recursos, no sólo qué puedo yo consumir, qué puedo yo bajar, sino qué puedo aportar. La discusión ya no está si estoy o no estoy conectado, sino qué tengo yo que decirle al Internet, algún tipo de contenidos, o acaso no tengo nada que decirle. Por tanto, dar el salto. Es una respuesta vaga, lo siento. Dar el salto. Animémonos a pasar del 1.0 al 2.0, quizás sin traductores. Yo diría que, es decir, puedes asistir a un montón de conferencias sobre web 2.0, puedes leer un montón de papers, visitar un montón de sitios, eventualmente entenderlo, pero hasta que no lo hagas, hasta que no empieces un blog, hasta que no empieces a tuitear, hasta que no empieces a subir imágenes, a subir vídeos, a enlazar, realmente va a ser un conocimiento puramente conceptual. No se produce esa traducción, no se produce ese cambio. Aristóteles decía que, en el ámbito práctico, es decir, no en el teórico, ni en el técnico, y la comunicación pertenece al ámbito práctico, en el ámbito práctico, para saber lo que hay que hacer, hay que hacer lo que se quiere saber. Y esto se aplica en los medios, y se aplica también en las universidades. ¿Cómo se hace la traducción en las universidades? Haciendo Web 2.0 con nuestros estudiantes. Es más, incluso con la ayuda de nuestros estudiantes. ¿Cómo se hace esa traducción en un medio de comunicación? Poniendo un blog, comenzando a dialogar, empezando una cuenta en Twitter. De lo contrario, va a ser una cuestión puramente teórica, o puramente nominal. Imagínense ahora mismo que ustedes se olvidan de lo que saben acerca de Internet. Y viene un profesor y les explica. Se está poniendo en marcha en Ginebra un sistema mundial de información distribuida basada en enlaces de hipertexto, que permite el acceso universal a la información publicada con independencia de la máquina y del software que utilices. Será todo el mundo. Pero hasta que tú no navegas en la web, no tienes idea de lo que estoy diciendo. Pues lo mismo ocurre con la 2.0. Empiezan a llegar las preguntas de los diferentes centros universitarios. Igual para el profesor Uriwala desde Ibarra. ¿Cuál sería el promedio en tiempo que tomaría cambiar a un medio? ¿Cuál debería ser el promedio en tiempo que tomaría para que un medio cambie? Bueno, eso es complicado. ¿Cuánto tiempo el promedio le puede llevar a un medio cambiar? Pues seguramente y lo comentó Albertina está directamente relacionado con la historia del medio. Es decir, un medio centenario como hay muchísimos periódicos en América Latina y en España que tiene una redacción de más del 50% de ese mismo carácter casi centenaria pues le va a resultar bastante complicado. Lo que estamos intentando impulsar en algunos medios de este tipo es formación interna. Una formación en la que establecemos grupos entre nativos e inmigrantes digitales pero transformar lo que antes ha comentado Carlos del chip transformar la cultura de una redacción de prensa de radio o de televisión del mundo 1.0 o incluso como decía el rector de la UTPL el otro día del mundo 0.01 porque hay gente que se ha quedado incluso antes de internet es realmente muy complicado. Se puede hacer. ¿Cómo se comienza? Pues se comienza con comandos de nativos digitales dentro de la redacción. No esperamos a que haya un acuerdo global de señores a partir de mañana vamos a hacer 2.0 esto no se produce así. Esto se produce metiendo el virus 2.0 dentro de las redacciones con una persona con dos con tres con cinco y eso se va contagiando a los demás. Oye, esto de los blogs no es tan complicado ayúdame puedo comenzar uno creo que tengo cosas que decir inocular el virus 2.0 dentro de la redacción de manos de nativos digitales organizados en comandos. ¿Qué les parece? Bueno, quería también complementar un poco esa respuesta en nuestro caso no sé cuánto tiempo nos va a tomar la migración pero ya la estamos haciendo este proceso lleva alrededor de un año y por eso todavía estamos en esa distinción de periodista del papel y periodista multimedia y sabemos que tenemos que tiene que ser el estándar y no puede haber una diferenciación pero también es generacional o sea, acuérdense que en nuestras redacciones de papel también todavía hay editores que han hecho 20, 30 años de subida a papel y que probablemente Facebook no les suena a nada entonces no es tan sencillo pero también los nuevos periodistas y los editores más jóvenes son también los que van empezando a marcar otra línea yo por ejemplo no soy tan joven quizá como muchos de ustedes pero yo leo el comercio en papel porque me lo regalan es decir porque todos los días está en mi escritorio gratis pero seguramente si no me regalaran esa suscripción del comercio no leería el comercio en papel yo leo el universo en digital leo el expreso en digital leo todos los diarios de América Latina en digital y entonces yo estoy quizás en la mitad entre la transición que sí crecimos con papel y nos pasamos a internet pero la nueva generación ya nació con internet mis sobrinos jamás han leído el comercio en papel entonces yo creo que vamos hacia allá y con relación a esto cuáles son los próximos pasos que líderes dará en el uso de herramientas web 2.0 primero la comunidad como les decíamos seguramente en facebook vamos a implementar los chats con los especialistas con nuestros emprendedores de la semana vamos a tener un espacio en radio donde va la gente a poder compartir directamente y hacer sus preguntas a los especialistas vamos a llamar a una convocatoria de bloggers para que participe la gente que quiera en las distintas secciones de líderes como blogger y también vamos a abrir un espacio para que la gente nos cuente su propia historia de emprendimiento y genere ella su propio contenido que no necesariamente haya sido tramizado por la redacción de líderes Albertina nos preguntan si tienes una cuenta de blog o twitter o en algunas de las redes sociales si, si yo tengo tres blogs yo daba clases en la universidad y la relación con mis alumnos era a través de un blog yo publicaba el contenido de que íbamos a tratar en clase a través de un blog solo recibía tareas a través de mails y solo me comunicaba con ellos para consulta a través de chat tengo una cuenta en facebook tengo una cuenta en high five que ya no la uso porque ya me suena un poquito adolescente y tengo una cuenta en linkerín también muy bien para el profesor Orihuela el acceso a la tecnología no generará una brecha cultural en Ecuador y en América Latina si esa es la respuesta corta la respuesta larga es todas las tecnologías generan una brecha esto es lo que antes comentaba en la conferencia es decir cuando se cuando se pone en marcha una tecnología el ferrocarril hay gente que nació antes del ferrocarril y le llamará el caballo de hierro y hay gente que nació después del ferrocarril y le parecería la forma más natural de transportarse cada nueva tecnología genera y está implícito en esa pregunta un discurso apocalíptico con motivo del ferrocarril se dijo que iba a producir mareos y náuseas por la sucesión vertiginosa de paisaje a lo largo de las ventanillas y esto se dijo de verdad el discurso apocalíptico acerca de la tecnología de internet esto va a aumentar las diferencias esto nos va a hacer más bueno yo más o menos estoy acostumbrado a ese discurso pero me parece que no lleva a ningún sitio lo único que hace es enmascarar nuestro miedo a cambiar he comentado muchas veces que el mayor problema en términos de brecha digital no es la brecha de acceso a la tecnología que en última instancia con una decisión política y con fondos se puede cablear una ciudad o un pueblo con fibra óptica o iluminarlo con Wimax o con lo que sea el problema más complejo es que una vez que existe el acceso existe también una brecha entre los que están y no están alfabetizados digitalmente para usar la tecnología entonces eso es una realidad y ante esa realidad me parece que las universidades y los medios de comunicación tenemos un papel muy importante que jugar contribuir a la alfabetización digital una vez que la brecha está resuelta por lo demás cuanto más sofisticada es una tecnología más potencia tiene pero también mayores sombras mayores zonas de sombra crea para acceder a internet hace falta saber leer y escribir hace falta saber manejar algo una interfaz informática sea móvil o sea de una máquina fija hace falta haber desayunado entonces la tecnología de internet no resuelve por sí mismo el problema pero nos da herramientas para poder avanzar en su solución todas las tecnologías cuanto más sofisticadas son mayores zonas de sombra crean pero también nos dan mayor capacidad mayor potencia para cambiar las cosas yo prefiero verlo desde el punto de vista positivo lo que la tecnología nos complica la vida utilizarla para que nos ayude a resolverla en lugar de solamente quedarme con ese vaso medio vacío Carlos nos preguntan desde Loja ¿qué perspectivas tienen sobre la educación comunitaria virtual? Educación comunitaria virtual bueno nosotros arrancamos un entorno virtual de aprendizaje en el 2001 con una inquietud muy parecida que será o no será bueno lanzar este tipo de comunidades cuando en ese entonces el índice de acceso a internet era del 3% una cosa así y un poco para motivar al equipo a tomar una decisión fue o esperamos un poco lo que comentaba José Luis o esperamos a que el índice crezca y estemos fuera o sabiendo que esa cifra es tal arranquemos ahora hoy mismo tenemos un entorno virtual de aprendizaje que de alguna manera le estamos quitando lo cerrado que tiene el EVA e incorporando tecnologías web 2 como videos embebidos de YouTube RSS inclusive Twitter de hecho este evento es uno de los que mejor se ha podido incorporar toda esta tecnología con un seguimiento en vivo y que se está transmitiendo por tanto los entornos virtuales de aprendizaje como tal pues al menos con la perspectiva que vamos viendo si no se abren tendría una tendencia a no ser más ricos en crear verdadero conocimiento colectivo y compartir ese conocimiento entre la gente anoche conversábamos con Cristian la dificultad de un profesor de generar esas redes de conocimiento en los entornos virtuales más clásicos quizás haciendo un mix entre un EVA y herramientas web 2 podamos dar ese nuevo giro a estos entornos virtuales de aprendizaje se está haciendo todo lo que es educación a distancia más de 18 mil estudiantes de pregrado en todo el país lo están usando aparte de los estudiantes de posgrado aparte de cursos de formación y entrenamiento a entidades externas no sólo nuestros estudiantes sino si hay un medio o una empresa alguien en el sector de telecomunicaciones necesita un entorno pues también se monta eso es lo que estamos haciendo con un mix de aulas virtuales con un mix de blogs y algunas otras herramientas como una especie de cóctel que va tomando lo mejor de todo y lo va adaptando en función de cada proyecto puntual les recuerdo les recuerdo que nos están observando no sólo aquí en el teatro sino también en los centros en el centro virtual de convenciones en los centros universitarios de la UTPL y también en el exterior es así que nos llega una pregunta desde Argentina para el doctor Orihuela que es de Mariana Fronti y dice quisiera por favor vuelvas a repetir la explicación de Magluha y su idea de medios la afirmación el medio es el mensaje el matiz previo es que Magluha posiblemente sea uno de los más citados menos leídos y peor comprendidos teóricos en la historia de la comunicación y una de las frases más digamos más mal interpretadas ha sido siempre esta el medio es el mensaje lo que Magluha quería decir repito tiene que ver con cómo impacta la tecnología de un medio cuando finalmente es apropiado por la gente cómo impacta eso sobre la cultura un ejemplo sería el caso de los móviles de los teléfonos móviles entonces los teléfonos móviles fueron diseñados en principio para hablar y la forma en la que la gente se ha apropiado de la tecnología consiste en utilizarlos para escribir para sacar fotografías para escuchar música para hacer vídeo para navegar por internet y eventualmente hasta también para hablar pero ha sido el uso de la gente ha sido nuestra apropiación de las herramientas tecnológicas lo que ha producido un impacto sobre nuestra cultura qué impacto producen sobre la cultura los móviles cuál sería el mensaje de los móviles desde el punto de vista de McLuhan por ejemplo redefinen el concepto de puntualidad en una era premóvil tú tienes que ser puntual en una cita en una era en la que existe el móvil la puntualidad desaparece porque puedo anunciar que llegaré cinco minutos tarde o quince minutos tarde entonces mi forma de nuevo de relacionarme con la gente cambia por efecto de la tecnología la forma en que los chicos jóvenes organizan sus salidas en la era premóvil a través del teléfono fijo organizamos quiénes íbamos a dónde íbamos a qué hora nos encontrábamos dónde etcétera y cuando salíamos de casa todo eso estaba predefinido salir en la era 2.0 significa salir sin saber a dónde vamos porque mientras estamos en movimiento pues los planes están cambiando ese es el mensaje del móvil desde el punto de vista cultural saludos Argentina para finalizar antes de finalizar quiero comentarles que las presentaciones los videos fotografías están en nuestro portal www.utpl.edu.es y también con nuestro usuario de twitter.com slash utpl la universidad técnica particular de loja la revista líderes agradecemos a nuestros panelistas al doctor Orihuela a Cristian a Carlos y a Albertina por compartir con nosotros todas sus experiencias y además a todos los públicos que han estado conectados con nosotros más de 80 personas en Cover Live más de 200 personas en los diferentes centros universitarios más de 200 personas aquí en el escenario es importante tomar conciencia de que los medios y nosotros como seres humanos estamos sufriendo estamos realizando una evolución pero esa evolución debería ser para bien quisiera dejar las últimas palabras para el profesor Orihuela y la invitación que habíamos quedado pendiente bien me pidieron que recordara al final de la conferencia el momento en el que solamente se queda la gente que está más interesada y que esta noche tenemos un Beers and Blogs es un evento informal en el que nos encontramos sin ningún tipo de programa ni de agenda para tomar lo que a cada uno le apetezca pagándolo de su bolsillo y hablar de las cosas que nos importen muchas gracias muchas gracias a todos gracias